Oh, un cofre de plata. Vamos a abrirlo. Bueno, el cofre de troll del vídeo anterior, voy a quitar esto. No lo pude abrir porque ya lo dije ahí en el vídeo que me quedé sin memoria en el móvil y ahora vacío en memoria. Y pues voy a hacer el cofre de troll que ya tengo preparada la baraja. Y si alguno no lo sabéis, es que el cofre de troll consiste en hacerte la baraja con el cofre mágico que me toco, con las cartas que me tocan en el cofre mágico. Y me faltaba una carta y voy a usar el espejo y hay que hacer tres combates. Y si gano dos, pues he ganado el reto. Era así, ¿no? Vale, que estoy aquí con mi mano que me ha explicado lo del cofre de troll que yo no sabía cómo era. Me creía que era solo un combate. Y nada más, pues vamos a abrir estos cofres ya que estamos. Y empezamos con el cofre de troll. Bueno. Ay, todavía no tengo dinero para mejorar. 11 gemas. No, me voy a esperar, me voy a esperar. No voy a gastar gemas. Y he bajado otra barra en a 5 porque me han dado unas cuantas palizas. A ver si subo ahora la barra en a 6. Así que vamos a empezar ya. Espérate, no, 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 que no tengo puesta la barra. A ver, era... Esta no era. Esta es... No, sí. ¿Era esta? Bueno, no puedo mejorar ninguna. Pues nada. Es que sí, pobre. Venga, vamos, vamos ya. Bueno, lo bueno es que en a 5 hay menos nivel. Lo estoy grabando, ¿verdad? Vale. Espero que todo se escuche en mi voz. Porque al principio del video anterior apenas se escuchaba. Y no me gustó. A ver, voy a... Voy a poner al caballero. Y la escaleta. Y el veneno. Madre mía, lo que he tirado. Seguramente pierda porque la baraja que me ha tocado es muy mala. Voy a tirar esto. Y esto... ¿En serio me lo matan? Fuera WhatsApp. Que ahora siempre que me pongo la voz se pueden hablarme en tu kiki. No tienen otro momento. A ver... Mátalos, matalos a todos. Pues... Vamos por la reña, bastante reña. Pillar las casetas. El bombardero ya los sacan. A ver... La baraja es mala. Yo no. Tengo que has tirado lo de fuego. Sí. Sí tonto. Ah, bueno, mira. Ahí puedo hacerle daño. No, me tiré un radio. Bueno. A ver, no le tiré una bomba. Me limio. Voy a acumular hasta 8 elisi y voy a tirar 2 montapuerco. A ver... Es que tengo miedo que sepa ir a la grabación. Uff. Voy a tirar la escaleta. Mejor. Voy a tirar el montapuerco. A ver si puedo hacer algo. Dios. ¿Qué pariencia, tío? Voy a perder este cofre troll, tío. ¿Cómo no me lo mata? O sea, no me mata. No me tira la torre. Voy a tirar otro aquí. Es frío de fuego aquí. Uy, ¿qué? No. Sí, sí, te he tirado otro. No, tío, no. Dale, dale. Ya se carga la bucha. Dale, no. Bombardero. Montapuerco. Dale calor. Montapuerco. Espeleto. A ver si hay algo. Montapuerco. Oh, sí, sí, montapuerco. Montapuerco. Bueno, me voy a tirar otra torre, pero bueno. A ver, voy a tirar yo otra. Dos coquititos de fuego. Madre, Dios. Me voy a tirar todo. Aquí me peca. Voy a tirar... Montapuerco. Joder, tío. Bueno, a ver, a ver, le tiré una torre. Vamos. Me lo sentí un trofeo. Madre mía. Vamos a la siguiente. Y así, pero de la siguiente, le dejaré la última a mi hermano, que es más pro. Que me está diciendo de fondo que quiere jugar. Así que bueno, pero Fran, tenés que comentar el juego, ¿eh? ¿Eh, Fran? Sí, si no lo comentas, no le dejo jugar. Pues... Pues voy a tirar un mini peca. ¿Tiré dos mini peca o dos montapuercos? Dos montapuercos. Bueno, yo estoy acá de estirar el otro en otro lado. Hostia, pues... Te hice así, ¿no? Más o menos. Más o menos. No, tampoco tengo. Bueno. Ahora pillo el bombardero. Y este es el escaletillo ahí. Bombarde. Mi peca. Pito todo de fuego por si me tira alguna cosa, en plan... Esbirro y todo eso. A ver si suena un poco así... Sosa. Pues... Porque... Ya dije que estos videos los grabo en mi casa. Y me los mata, ¿verdad? Me los mata. ¿Para qué tiro nada? Y... Esa que en mi casa... No puedo hablar muy alto. Porque contaja me escucha entre las vecinas. Y eso... No me mola. A ver... Veneno, cárgate. Veneno. A ver, cala. No, tío. No, todavía podemos traer la turra. Bombardero. Dale, calón. Dale, calón. A ver, yo no me... Tiene que ser cargada. No. Joder. Tiene que ser cargada. A ver. Ahora sí se la tengo que cargada. Bueno. No sé si con el caballero... Monta puerco. Monta puerco. Es que... Está el graón. Uf. Ahí estoy. Me lo cargo con esto. Ahora tiro a monta puerco. Uy. Con espíritu de fuego. Veneno. Ya se la tiro, se la tiro, se la tiro, se la tiro, se la tiro. Se la tiro, se la tiro. Bien. Lo malo es que veneno no le daba a la bruja. Ah, pero lo puedo usar atrás. Ahora aquí. Y pega. Me ha dejado la tierra muy toca. Uf. Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que es muy difícil con esta baraja. Madre mía. Venga, ahora voy a dejar a mi hermano. Uy, si me tiras tras coronas ya tengo cofre de coronas. Bueno, vamos. Mi hermano, pero acércate esto. Para grabar las bozas. pero no tope el micrófono mi hermano se llama fran para que no lo sepa venga comenta la partida fran vamos a hacer muy fácil pero dile más habla más alto fran pero digo que va a estar en la estrategia de traspensión todo no digas palabras el malo es bastante bueno es que una de las ocho creo y en primera vez que se escucha no cae las voces esto que la valquiría es super chunga ala por qué habrá subido alguien vídeo estamos mirando esto a las cuatro de la tarde porque seguro que habrá subido Fola y Adri el vídeo este de pokémon blanco y negro 2 se hizo de la tarde se hizo un pollicero o no queanna no es que no pero no no pero no ahora es pero no 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 se iban ahí todo el niño jajaja no lo entiendo ah también quería deciros que hace tiempo abrió un cofre gigante y lo grabé pero no lo puse en el video de las combatantes se suficienten de la semana pasada o la anterior ¡Ustia, un pecho de danza, el domino! ¡El domino, sí! ¡El pajero! Y eso que si os gusta esto ya de hacer el coche de troll puedo poner en la edición el vídeo de coche gigante en otro video de uno en este, en otro video aparte y hacer otra cosa de troll con ese coche gigante Así que si os gusta esto ya, déjenme en los comentarios ¡Madre mía, no! ¡Jajajaja! ¡No! ¡A mí me hubiera ganado pa' eso que me han hecho la otra cosa ¡Van, que le vino la otra cosa! ¡Ah, no! ¡Pero casi, casi! ¡Jajajaja! Entonces... Bueno, yo el vier de el coche de troll mi hermano no la ha ganado o no No, sí, lo he perdido porque ha sido... ¡Rexpertí! ¿A que ha hecho otra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No era en tres? ¿Pero sigue a hacer otra? No, no, porque ya ha llegado el vídeo a los diez minutos por lo menos Así que nada más Espero que os haya gustado la idea Decidme en los comentarios si queréis que haga otro coche de troll o con el coche gigante que me tocó hace tiempo que creo que era de arena 5 también Y espero que en este vídeo se me haya escuchado mejor la voz y nada más nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!